Buenos días a todos y a todas, siendo las trece horas con cincuenta y un minutos del día catorce de diciembre del dos mil veintitrés, se da inicio a la sesión número trece de la Comisión Edilicia de Prevención y de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, por lo que le solicito a mi regidora y secretario Karina que proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, con su permiso, José María Ññiguez Franco. Presente. Karina González Pérez, presente. Óscar Ornelas Martín, presente. Rebeca Berenice Franco González, presente. María Dolores Aceves González, presente. Arturo Pérez Martínez, presente. Le informo que estamos presentes seis de seis ediles, por lo tanto, coro, y al mismo tiempo, le informo que tenemos invitado al Jefe de Servicios Médicos. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bienvenido, doctor Macbeth. Y, exigiendo coro, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Y se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a mi secretaria Karina, le dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante oficio SMM-1724-2023, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de Servicios Médicos Municipales, solicita considerar la realización del contrato con el Hospital Real San Lucas, que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Asimismo, se tiene la solicitud del doctor Arturo Vallardo Navarro, director de Sanatorio Médico-Quirúrgico de los Altos S.A. de C.B., para poder realizar un convenio en beneficio de los trabajadores. Punto número cuatro, mediante oficio SMM-1680-2023, emitido por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de Servicios Médicos Municipales, donde solicita considerar la realización del contrato con el especialista que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, el cardiólogo Daniel Alejandro Gómez González. Punto número cinco, turno aprobado en sesión de ayuntamiento, celebrada el día 9 de noviembre del presente año, mediante acuerdo número 842-2021-2024, donde se autorizó a turnar a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, Adicciones, el Acuerdo Legislativo, número 17.728, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y el Instituto Jaliciense de Salud Mental, se establezcan módulos comunitarios de salud mental, debiendo para ello completar los proyectos y partidas correspondientes en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2024. Punto número seis, turno aprobado en sesión de ayuntamiento, celebrada el día 9 de noviembre del presente año, mediante el acuerdo número 842-2021-2024, donde se autorizó a turnar a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, el acuerdo legislativo número 1729-63, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se instale y o mantenga vigentes los consejos municipales contra las adicciones. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura es cuarta. Muchas gracias, regidora, y les pido que levanten su mano. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor. Se aprobó por decisión unánime y pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número tres, mediante oficio SMM-1724-2023, suscrito por el doctor Barbe Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos y municipales, solicita considerar la realización del contrato con el Hospital Real San Lucas, que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Asimismo, se tiene la solicitud del doctor Arturo Vallardo Navarro, director del sanatorio médico quirúrgico de Los Altos, S.A.D.C.B., para poder realizar un convenio en beneficio de los trabajadores. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bien, en este punto es para hacer el convenio con los hospitales particulares, el Hospital de Los Altos y el Hospital Real San Lucas, que ya por ahí les hicimos llegar acá, regidor, los tabuladores, para darle una mejor calidad a los pacientes del ayuntamiento. De igual manera, ya tenemos el tabulador y también tenemos el convenio con el hospital regional, pero esto es para que también tengan los trabajadores alguna otra o una mejor opción para su atención médica. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta o algún comentario, regidores. ¿Algo que quiera agregar el doctor Macbeth? No. Muy bien, pues si lo ven a bien en votar y en aprobar este punto, les pido que lo hagan levantando su mano, por favor. Se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto, por favor, regidora Karina. Con su permiso, punto número cuatro, mediante el oficio SMM-1680-2023, emitido por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, donde solicita considerar la realización del contrato con el especialista que colabora con la jefatura de servicios médicos municipales, el cardiólogo Daniel Alejandro Gómez González. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Pues básicamente este punto es para hacer el convenio con el cardiólogo Daniel Gómez González para trabajar en colaboración con servicios médicos municipales. Es parte de los médicos que están colaborando con nosotros y se agrega a las filas del mismo ayuntamiento. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bien, si lo ven, vienen a aprobar el punto, me lo pueden manifestar. Levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número cinco, turno aprobado en sesión de ayuntamiento, celebrada el día nueve de noviembre del presente año, mediante acuerdo número 842-2021-2024, donde se autoriza turnar la Comisión de Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El acuerdo legislativo número 1728-63-23, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y el Instituto Jaliciense de Salud Mental, se establezcan módulos comunitarios de salud mental, debiendo para ello contemplar los proyectos y partidas correspondientes en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2024. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bueno, comentarles sobre el exhorto que nos mandan del Poder Legislativo, del Congreso del Estado. Ya se está trabajando en el Comité de Salud y en el Comité de Salud Mental también, que están básicamente juntos y sesionamos al mismo tiempo, en proyectos sobre módulos que se le llama, y también por parte de desarrollo humano, está la brigada regidora, se llama Tepa Sanamente. Tepa Sanamente. Entonces, esto ya lo estamos trabajando, por lo que, pues muchas gracias por el exhorto, pero nos les adelantamos. Únicamente es para darle trámite y si están de acuerdo en, pues no, no sé, el regidor Arturo se tiene que aprobar esto, no se tiene que votar, o no más se tiene que votar. Se tiene que votar. Sí. Porque queda como acuerdo de comisión. Pues queda como acuerdo que ya se están realizando esos trabajos y adelante, regidora Rebeca. Y pues se puede, por mero trámite también, acordar que se remita precisamente a desarrollo humano si ya traen un programa. Atención y seguimiento. Entonces, que en el dictamen quede que se turna también a desarrollo humano, que es donde está en la brigada Tepa Sanamente y lo estamos trabajando también, les comento, en el Comité de Salud, en donde también está un proyecto muy similar, en el cual después, de manera paralela vaya, vamos a seguir trabajándolos. Si ven a bien aprobar el punto de esa manera, les pido que lo levanten, que me lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por decisión unánime y pasamos al siguiente punto. Regidora Karina. Punto número 6. Turno aprobado en sesión de ayuntamiento y celebrada el día 9 de noviembre del presente año mediante acuerdo número 842-2021-2024, donde se autorizó turnar a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, el acuerdo legislativo número 1729-63A-23, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se instale y o mantenga vigente los consejos municipales contra las adicciones. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bien, en este punto, pues ya desde que se inició la administración, se conformaron el Comité de Salud, junto con el Comité contra las Adicciones, así como el de Salud Mental, por lo que esto ya queda prácticamente saldado para lo que nos pide el Congreso del Estado. Pues aquí sí. Adelante, regidora. Con su permiso. Gracias. Buenas tardes. También comentarles que lo que es el Instituto de la Juventud también está participando en este trabajo. Tienen sus brigadas en las escuelas y todo contra las adicciones. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Entonces, podemos también turnarlo para que sigan trabajándolo en el Instituto de la Juventud. Muy amable. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra duda o pregunta. Muy bien. Si lo ven a bien, turnarlo al... Sí, pasarlo al Instituto de la Juventud. Y por mi parte, que yo soy el que estoy en el... en el Comité de Salud y de Salud Mental, y aparte que es el Salud de Prevención a las Adicciones, pues seguiremos trabajando en esos mismos temas. Bueno, si lo ven a bien en votar el punto a favor, les pido manifestarlo levantando su mano, por favor. Se apaga por decisión unánime y pasamos al próximo punto. Regidora, por favor. Con su permiso, punto número siete, puntos varios, es cuanto. No sé si alguien tiene algún punto, varios. Muy bien, al no existir, podemos pasar al siguiente punto, regidora. Punto número ocho, clausura. Bien, siendo las dos de la tarde del día catorce de diciembre del dos mil veintitrés, se da por clausurado los trabajos de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Que tengan excelente jueves. Gracias, buenas tardes.